bueno ya hemos creado los dos discos los tenemos aquí vale dos discos raid se pueden ver aquí también tenemos el disco duro 20 gb que es el principal y luego los discos y vamos a montar en raid decirme ganada nos falta nada más para verlo vale entonces hemos instalado también la aplicación m de adm que es la que se encarga de gestionar todo esto y para crear el red 1 usamos este comando a ver m d a d espacio-guión create crear en barra def barra m de cero vamos a crear raid 1 level igual a 1 level igual a 1 otra opción raid devices el número de dispositivos rey que vamos a montar que son 2 y la dirección a los dos que van a hacer def barra sdb y barra def barra sdc si nos vamos hacia aquí arriba tendríamos que ser capaces de ver efectivamente los dos discos que se han hecho que tendrían esas letras van a entrar le damos a intro no no dice que puede ser el arranque dice que así vale y ya está la crea y la inicia vale barra es barra m de cero comenzado para comprobar que están dice ya podemos trabajar con él como un disco cualquiera que la partición en fd y formatearlo etcétera vamos a crear una partición la formatearemos y meteremos un fichero de 50 megas para crear la partición usamos fdisc barra def barra m de cero vale este comando nos aparece un menú con multiplicación la misma n para crear la nueva partición n nueva partida y las opciones dejamos por defecto tipo p primaria número 1 finalmente ejecutamos w para escribir los cambios al disco white por defecto por defecto está w ok y llama que era la partición y ahora creamos el sistema el sistema de fichero que va a hacer makefilesystem barra def barra m de cero p uno vamos a crear una carpeta dentro de la carpeta mount que es donde se montan todas las cosas mont barra right uno perdón mk d y luego y luego lo montamos montamos el dispositivo de barra m de cero p uno barra 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 ok ya lo hemos montado ahora vamos a crear un fichero de 50 megas vale vale para ello escribimos lo siguiente dd if igual barra def barra cero barra cero of igual barra mount mnt mnt barra right uno barra fich bs igual a 512 es decir bloque de 512 bytes bs 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 cien mil cincuenta megas vale ok ya lo ha creado y ahora listamos a ver si se ha creado tal fichero ok mount right uno que donde está el disco ok aquí tenemos fichero de 550 megas vale lo podéis ver ahí para comprar esta red tenemos el fichero barra proc barra mdstab vamos a poner cat que es para sacar el contenido del fichero por pantalla cat barra proc barra mdstab ok tibra y unos 104 metros de bloc super brava más un raid m de cero que está activo vale que tiene raid 1 y raíz 2 no dice nada si un disco falla podemos quitarle el rey se mantiene porque espera que los tiramos por otro para ello primero hay que marcarlo como dijo fallo y luego quitarlo de rey vamos a hacerlo con el disco sdb vale ah vale aquí tengo sdb sdc vale vale vamos a quitarlo y si quisiera primero marcamos como fallido con md adm barra def barra md 0 6 barra def barra sdb estamos diciendo que está mal ok y luego lo borramos md de cero guión 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 remove es para quitarlo barra def barra sdb y ya lo hemos quitado muy bien luego comprueba la md está con cat veis ya no tengo el sdb ahora tengo el sdc nada más ok sin embargo los datos si quisieramos que el disco sdb volviera al raid primero habría que eliminar su configuración anterior es decir borrar el super bloque y luego añadir el disco los comandos son md adsm adm perdón guión guión 0 guión super block espacio barra def barra sdb y luego md adm espacio barra def barra m de cero guión guión añadir ad barra def barra sdb vale ya lo hemos añadido si vamos a ver otra vez la salida ahora ya tengo otra vez el sdb y sdc ok ok y si queremos que los sistemas de ficheros creado en un raid estén disponibles a la arrancada debemos incluir el f setup como es habitual ya veremos lo que es el f setup algún día podemos desactivar temporalmente un raid con el comando md adsm adm perdón barra def barra m de cero guión guión stop con esto lo paramos no eliminamos lo paramos y dice que no tiene que estar siendo usado como está siendo usado me da error y para activarlo como los vengadores md adm guión guión assemble montar scan vale pues con esto y un bizcocho hemos terminado de configurar un poquito raid en ubuntu vale lo que voy a pedir es que me hagáis una lista de los comandos y que significa más o menos cada uno ok ok ok